¿Qué? ¡Gracias por ver! El económico, que ya es para los puestos, como yo lo hace a grandes, para así tener eso, así que bien estar bien. Una casa, un carro, todo lo que se pueda. Una mansión. Si lo quieres, lo puedes lograr. Bueno, este es nuestro modelo de valores. Para alcanzar nuestros sueños, tenemos que...